miren chicas y chicos como se ve de bonito cuando ya va a llover, pero vean este color tan bello que hermoso, precioso hola chicas, vamos a aplastarnos las uñas, vean pero vean que hermoso amaneció el viernes, no se ni que vio vean nada mas, estos colores blancos esas azaleas, como quien dice ya están acabando todas las flores de la primavera pero todos esos son que están hermosos vean, llena, llena, nublado, va a llover y ahorita ya se va a ver chicas y chicos, vean parece como ya veo mis cestas pero la verdad, muy hermoso, me encantan hacen el tiempo desde que son de las flores y de las amplaguas de las maripositas con cámara no se ve mucho gracias señor y gracias a la persona que me las hace que están muy bonitas continuamos como están estos colores, tan hermosos y esta te tiene de varios colores preciosa preciosa miren 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 estos colores vean que aquí es como, preciosa ay no colores colores este me gusta mas en naranja, me lo voy a comprar en maripositas basically mostrantes eh hori chicas, sí, chicos oeste, vean s v vean que pesbeöté hum no parece que después estpan v 20 20 21 ¡Miren! ¡Miren! ¡Y los rosas han hecho todo! ¡Todo! Un poquito. Ya están saliendo mejor las líneas. ¡Miren! ¡Es un peor! ¡Miren! 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 ¡Vieron que preciosos! Los colores están rindosos. A ver si quieren algo verde ni verde. No hay color. No están sabiendo. Están sabiendo tan bonitos. y sí sí qué hermoso casi chicos, estamos de chiquito, mediano, grande, extra grande tiene colores de tipo hermosos qué hermosos colores qué hermosos colores este colores está precioso con rojo muy buena combinación es un poco más Estas son como colabeles, muy bonitos. ¡Suscríbete al canal!